Gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos, que Dios les bendiga, aleluya en esta hora a cada uno de ustedes, le damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nuestro Dios nos da, mis hermanos, de poder estar una vez más llevando adelante, aleluya, nuestro servicio, hermanos, de hoy miércoles, le damos muchas gracias de veras a nuestro Dios, porque el Señor nos permite. El día de hoy estaremos transmitiendo desde nuestro hogar, gloria al Señor, y bueno, queremos darle la honra y la gloria a nuestro Dios, y así la bienvenida a cada uno de ustedes que empiecen a conectarse con nosotros, mis hermanos, por esta ocasión estaremos transmitiendo desde nuestro hogar, pero siempre llevando adelante la palabra del Señor, mis hermanos, espero que podamos gozarnos, que podamos tener un buen tiempo en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su ayuda, mis hermanos, en esta tarde. Amado Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, una vez más, para darle gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar delante de usted. Señor, estamos transmitiendo desde nuestro hogar, llevando adelante este servicio, pidiendo su ayuda, Señor, pidiendo que usted tome el control, como siempre, y que nos ayude en todo lo que hagamos. Bendice la audiencia, bendice a mis hermanos de la TALAN, y a todos los que estarán conectándose con cada uno de nosotros, Señor, los hermanos que estarán escuchando este mensaje, también este servicio, a través del Facebook y a través del YouTube, Señor, los ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos, le damos muchas gracias a nuestro Dios, porque el Señor nos permite poder estar una vez más desde nuestro hogar, aleluya. Como habíamos dicho al principio, estaremos transmitiendo por el día de hoy, gloria a Dios, solamente en nuestro hogar, aleluya. Y seguiremos con nuestro templo abierto, hermanos, las actividades el día domingo para la iglesia local, amén. Gloria a Dios. Cantemos el coro que dice, Jesús está pasando por aquí. Bendito es el nombre del Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, y cuando Él pasa, todo se transforma, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Llega la alegría para ti, y para mí, cántale una canción de corazón, de corazón, dile que no hay otro, sino a su nombre, gloria. Dile que no hay otro, no hay otro Dios más grande que Él, más grande que Él. Dile que como Él no hay otro, no hay otro Dios más grande que Él. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo, del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo, del que yo quería. Si quieres sentir el gozo, del Espíritu Santo, alábale, 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 alábale de corazón. Si quieres sentir el gozo, si quieres sentir el gozo, del Espíritu Santo. Alábale, 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 alábale de corazón. Alábale, 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 alábale de corazón. Alábale, 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 alábale de corazón. Gloria a Dios, amén. Así es, mis hermanos, solamente alabando a Dios, se encuentra, aleluya, ese gozo en nuestros corazones. Porque tenemos, aleluya, la libertad, gloria al Señor de poder alabarlo con todo nuestro corazón. Porque el Señor, aleluya, es digno de recibir la alabanza. Cantamos el coro que dice, vamos a alabar a Jehová. Gloria al Señor, dice, vamos a alabar a Jehová con pandero y arpa, hermanos, aleluya. Usted no tiene, quizás, pandero ni tampoco arpa en su casa, pero tiene unas manos que Dios le ha dado para glorificar el nombre de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a alabar a Jehová con pandero y arpa, en el cielo se oyen lo que en la tierra le cantan. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y arpa, vamos todos a alabar a Jehová con pandero y arpa. Y así, y así, así se alaba a Dios, así y así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Busca la bendición de Dios, 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 que Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala en la mañana, búscala en mediodía, búscala por la noche, que Él te la dará. Cristo, Cristo, yo me voy contigo, a las naciones yo le alabaré. Cristo, 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 yo me voy contigo, a las naciones yo le alabaré, no tengo aquí nada en el mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador. Señor, no tengo aquí nada en el mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador. Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar. Pedro le dice, voy, Jesús le dice, ven. Pedro le dice, voy, Jesús le dice, ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno es poder alabar a Dios con libertad, hermanos. Bendito es tu nombre, aleluya. Gloria a Dios. Le damos muchas gracias, hermanos, a nuestro Dios. En esta hora, porque el Señor nos permite poder estar llevando su palabra, hermanos, llevando el mensaje de esperanza, mensaje de salvación, hermanos, para todo aquel que quiera oír la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida. Hermanos, en el Facebook que nos están siguiendo, que están con nosotros ya, hermanos, que no puedo verlos, pero sé que están ahí. Aunque seamos pocos, mis hermanos, qué bueno, aleluya, es que tenga usted hermanos, ese deseo de oír la palabra de Dios. Puede haber estado haciendo otras cosas, pero ha decidido estar con nosotros, mis hermanos, en la palabra del Señor. Gracias también a nuestros hermanos, que siempre están ahí en la línea telefónica, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y, mis hermanos, pues, le damos gracias a Dios, porque ya tenemos, aleluya, bendito sea su nombre, tres semanas que regresamos a nuestro templo, que regresamos a ver a nuestra congregación, cara a cara, ¿verdad?, que pudimos deleitarnos en vernos unos a otros, aleluya, después de un grande o grande, así puedo decir, largo tiempo, ¿verdad? Pero hoy, mis hermanos, estamos desde nuestro hogar, transmitiendo la palabra del Señor, aleluya. Pero el día domingo, hermanos, de la iglesia de la Talan, ahí los esperamos a las 10 de la mañana, hermanos. Estaremos predicando la palabra del Señor, y como siempre también, a las 5 de la tarde, mis hermanos. Que Dios nos ayude a seguir adelante, que Dios nos ayude a permanecer en su camino, a no apartarnos, a no desanimarnos. Hermanos, y alguno de ustedes, de los que me escuchan, en este momento se encuentra quizás un poco desganado, como decimos, sin ganas, ¿verdad?, sin motivación. Le decimos, actívese en el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es fiel para nuestras vidas. Pasamos por momentos duros, momentos difíciles, pero, mis hermanos, ahí está la mano de Jehová, que nos sostiene de nuestra mano derecha, hermanos, de la diestra de nuestra mano, o de su diestra nos sostiene también, hermanos, para que no decaigamos. Él nos levanta y da fuerzas al cansado. Aquel que no tiene fuerza, dice la Biblia, que las multiplica. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es de que podemos pasar por desiertos en nuestra vida personal, pero allí está Dios. Dice la palabra de Dios, que aunque nosotros hubiésemos sido infieles, dice que Él permanece fiel. Qué bonito, hermanos, de que nuestro Dios es fiel. Aleluya. Por eso Él es digno de que usted le alabe. Él es digno de que usted le dé gracias, porque es maravilloso nuestro Dios, un Dios en el cual hemos fundado nuestra confianza, nuestra fe. Y yo le animo en el nombre del Señor, hermanos, que nada le quite el gozo, que nada lo apague, que nada lo desvíe, que nada, hermanos, lo desanime. Anímes en el nombre del Señor y siga adelante. No hay nada mejor en esta tierra, mis hermanos, que la obediencia a nuestro Dios. Cada vez que medito más en esto, hermanos, y me reflejo en la vida, digo, hermanos, estamos de paso y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Les digo, hermanos, disfrute el día de hoy, disfrute el día que Dios le da y vívalo, vívalo sin preocupación, hermanos, vívalo, aleluya, con la confianza en Dios, porque solamente así podrá disfrutar el día de hoy. Hermanos, concéntrese en su vida personal, que es lo importante que usted se sienta bien con usted mismo, que haya paz en su corazón y que haya el gozo de Dios. No sea parte de Dios. Pasarán desiertos, pero recuerde, hermanos, que aunque el sol parezca que no salió porque las nubes lo han cubierto, recuerde que el sol todos los días sale y ahí está para alumbrarnos, para darnos luz. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo ha creado con ese propósito de alumbrarnos, alumbrar nuestro camino para no andar en la oscuridad. Lo que hace la luz que desvanece la oscuridad. Y donde hay luz, mis hermanos, no hay tinieblas. Aleluya. Entremos al mensaje en esta hora y yo quisiera, hermanos, en esta hora hablarles bajo el tema ¿Cómo orar por los que amamos? Hoy vamos a hablar, hermanos, o a tocar el tema ¿Cómo orar por los que amamos? ¿Cuántos de ustedes están orando por sus seres queridos? ¿Cuántos de ustedes están pidiéndole a Dios? Yo quisiera que veamos algunos puntos importantes que el apóstol San Pablo nos da en el libro en la epístola de los Colosenses capítulo 1 en el versículo 9 al 11, mis hermanos. Tres versículos, hermanos, estaremos estudiando solamente. Vamos a estudiar, mis hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. versículo 9, versículo 10 y versículo 11, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y si nos da de seguir leyendo, pues seguiremos. Pero vamos a concentrarnos en estos versículos, hermanos, 9 y 10 y 11. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 11, el 9, perdón, vamos a leer el 9, dice, dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, aleluya, no cesamos de orar, que dice allí, orar por vosotros y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué precioso. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué precioso. fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dice, para toda paciencia y longaminidad. Mire, mis hermanos, yo quisiera que observáramos dos cosas importantes, pero una de ellas, mis hermanos, nos conlleva a la otra. Observemos lo que el apóstol Pablo le dice a sus oyentes, mis hermanos, a los colosenses, a esta iglesia. Le dice el Señor, aleluya, el apóstol Pablo, perdón, le dice a la iglesia, por lo tanto, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento, llenos del conocimiento, mis hermanos, dice, del conocimiento, aleluya, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El propósito, hermanos, del apóstol Pablo es que usted y yo, la iglesia de colosenses, que tuviéramos o que tuvieran ellos, pero lo aplicamos a nuestro tiempo, el conocimiento, aleluya, de la voluntad de Dios. El siervo de Dios quería que los colosenses conocieran más a Dios, mis hermanos, y eso es el propósito de nuestras vidas y yo les garantizo, mis hermanos, que eso es lo que debe de haber en nuestra vida, que usted conozca más a Dios, que usted conozca más aquel que usted sirve, aquel que usted le entregó su corazón, aquel que usted entregó su vida, usted tiene que conocerlo, hermano, hermana, es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, mis hermanos, y la oración del apóstol Pablo, hermanos, debe ser la nuestra, la misma, orar por aquellos que amamos, pero ese orar, hermanos, tiene que ver con el conocimiento de Dios, que lo conozca, es importante conocer a Dios, no solamente oír de Dios, yo sé quién es Dios, yo sé que Dios es el Padre, que tiene un Hijo, y que hay un Espíritu Santo, no hermanos, nosotros no estamos hablando de que conozcamos a Dios de esa forma, sino de conocerlo íntimamente, hermano, de tener o entablar, hermanos, con él una relación íntima, si podemos decir, hermanos, una relación de Padre a Hijo, una relación de amistad, y en el versículo 10 dice el apóstol Pablo, para que andéis, hermanos míos, queridos, quiero decirles algo importante, muy importante, para que usted ande conforme a la voluntad de Dios, y como es digno delante de Dios, tiene que conocer a su Dios, tiene que saber qué demanda su Dios de usted, y qué demanda su Dios, porque dice en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno de él, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, mis hermanos, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, si usted quiere orar, hermano, por sus seres queridos, Señor, que aquel que estoy orando, que esta persona, que mi hermano, que mi hijo, que mi sobrino, quien sea, Señor, que te conozcan, que puedan tener un conocimiento pleno de usted, y era la oración del apóstol Pablo, hermanos queridos, el conocimiento es importante, sin el conocimiento, hermano, de las cosas, aleluya, nosotros, mis hermanos, estamos como ciegos, estamos sin entendimiento, pero es importante que como hijos de Dios, para la iglesia, tengamos conocimiento de Dios, si a ustedes le preguntan, el carácter de Dios, ¿cómo es Dios? ¿qué puede contestar a usted? si usted lo conoce, usted va a decir, el carácter de Dios, Dios es santo, oh, la naturaleza de Dios, Dios es eterno, aleluya, Dios es poderoso, es importante conocer, que crezcamos, hermanos queridos, crecer, en el conocimiento de Dios, es decir, mis hermanos, es menester e imperativo que conozcamos de él, bendito es el nombre del Señor, el amor profundo de Pablo, por los cristianos e incolosenses, hermanos, él sentía cercano a ellos, aunque estaba lejos, él se sentía cerca de ellos, aleluya, el apóstol, es más específico, y él quería, hermanos, él oraba por ellos, Pablo, hermanos, da a conocer sus oraciones por aquellos a quienes ama, es fácil decir a alguien, estoy orando por usted, pero el apóstol, hermanos, fue más específico, él les dice, cómo oraba, y él les dice, yo estoy orando para que ustedes conozcan más a Dios, hermanos míos, cuando el siervo de Dios, cuando el líder espiritual, está orando, está doblando las rodillas, es en favor del pueblo, nunca está orando en contra, hermanos, está pidiéndole a Dios, que Dios les ayude, que Dios les ilumine, pero sobre todo que ustedes puedan tener un conocimiento más pleno de Dios, porque es importante, hermanos, hoy en día hay tanto entretenimiento, hermanos, pero lo más importante es poder conocer más de Dios, una de las cosas que me han apasionado, hermanos, en esta tierra, aleluya, es el conocer más de Dios, por eso me he dedicado, hermanos, he tenido oportunidad de decir, hermanos, que he comenzado muchas cosas y ninguna las he terminado, pero le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque el estudio del conocimiento de Dios me ha interesado tanto, mis hermanos, que en eso sigo día y día, hermanos, porque es importante el conocimiento de Dios, Pablo, hermanos, ora pidiendo que conozcan la voluntad de Dios, oh, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que la vida eterna consiste en conocer, hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y al mismo Jesucristo, recuerda usted aquella oración, mis hermanos, por eso es importante conocer a Dios, porque en él está la vida eterna, hermanos, conocer a Jesucristo, porque en él está la vida eterna, aleluya, en el capítulo 17, versículo 3, hermanos, del libro de Juan, miren lo que dijo el Señor, hermano, dice el Señor y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hermano, es importante conocer a Dios, es importante conocerlo, porque a veces, hermanos, tenemos una idea, muy vaga, pero no lo conocemos, no solamente intelectualmente, sino que no lo conocemos íntimamente, hermanos, y la vida eterna consiste en conocerlo a él, en conocer al Hijo de Dios, y dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, el conocimiento de usted, no debe estar tanto en esta tierra, hermanos, sino en conocer al Dios verdadero, conocerlo a usted, hermanos, para que usted sepa, y tenga un conocimiento más pleno de él, pero ahí es donde entramos, hermanos, en el dilema, o en el problema, si podemos decir, que parece, hermanos, que lo más importante, lo hacemos un lado, lo más importante, no lo tenemos claro en nuestra vida, el conocimiento de Dios, por eso a veces hacemos tantas cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, porque faltamos, hermanos, al conocimiento, por eso tantas veces enseñamos doctrinas que no conocemos o nos salimos del contexto, porque no conocemos realmente a mis hermanos a Dios, o lo que dice su palabra con respecto a Dios, pero yo les digo, hermanos, más allá, aleluya, de conocer otras cosas, les animo y les invito, a que se metan, hermanos, a buscar y a conocer de Dios, como lo va a conocer a través de la palabra de Dios, el apóstol Pablo tenía, mis hermanos, claro, que esto era importante para el pueblo, para la iglesia de Dios, hermano, un pueblo sin conocimiento, hermanos, está propenso y está en peligro, hermanos, cuando el pueblo, aleluya, está sin conocimiento, hermanos, está en peligro, aleluya, pero Dios nos ha puesto, no nos quedemos sin el conocimiento de Dios, mire, mis hermanos, aleluya, bendito es el nombre del Señor, oh, gloria a Dios, aleluya, bendito seas, Señor, gracias, le damos, aleluya, oh, bendito sea su nombre, en el libro de Isaías, capítulo, gloria a su nombre, capítulo número 5, versículo 3, escuchen, sin el conocimiento, estamos en peligro, hermanos, porque estamos faltando, estamos como ciegos, no entendemos, y es importante conocer, mis hermanos, oh, gloria a Dios, no solamente, hermano, aprender en el tiempo que estamos en la iglesia, o en el tiempo del servicio, hermanos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro automóvil, donde vamos nosotros, aleluya, es importante ese tiempo, para aprender y conocer más de Él, aleluya, y miren lo que dice, en el versículo 13, del capítulo 5, dice, por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, dice, porque no tuvo, ¿qué, mis hermanos?, no tuvo conocimiento, dice la palabra de Dios, cuando no hay conocimiento de Dios, estamos en peligro, hermano, dice, aleluya, y su gloria pereció, de hambre, y su multitud se secó, de sed, hermano, cuando no se tiene, aleluya, el conocimiento de Dios, por eso, el apóstol Pablo, se preocupa, hermanos, antes, que pedir por otras cosas, él decía, que conozcan de Dios, aleluya, bendito sea su nombre, hermanos, miren lo que dice, el libro de Isaías, mismo capítulo, número 3, mis hermanos, hablando, gloria a Dios, del conocimiento, dice, oíd, aleluya, en el 3, dice, el buey, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su Señor, Israel, él no entiende, dice, mi pueblo, no tiene conocimiento, hermano, que terrible, cuando el pueblo de Dios, no tiene conocimiento, del Dios que sirve, hermanos, que tremendo, porque cuando no tenemos conocimiento, faltamos tantas veces, a la verdad, hermano, y no es por excusa, y no es por ignorancia, porque el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor, hermanos, que su pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, pero no porque no hubiera conocimiento, simplemente lo desecha, hermano, no desecha el conocimiento de Dios, es importante conocerle, es importante que vivamos con conocimiento de él, hermano, y que no lo desechemos, aleluya, que no desechemos el conocimiento de Dios, mis hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, que tremendo, hermanos, cuando no hay conocimiento de Dios, no hay defensa, no podemos defender, una causa que no conocemos, hermano, y dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, pero porque le faltó conocimiento al pueblo de Dios, porque hermanos, si tenían tantos profetas, y Dios les enviaba profetas al pueblo, entonces, porque no tenían conocimiento, hermano, porque el mismo versículo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, hermanos, yo te echaré, dice del sacerdocio, aleluya, pero mire, gloria a Dios, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, pero observe, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, pero este conocimiento le faltó, porque lo desechó, mis hermanos, oh, que tremendo, hermanos, cuando hoy conocemos tantas cosas, mis hermanos, yo a veces me quedo maravillado, de personas que conocen tanto, hermanos, pero conocen tan poco de Dios, que tremendo, hermano, que tremendo, cuando no hay, ese interés, por conocer de su Dios, oh, mis hermanos, yo le aseguro, que cuando tenemos interés, o algo nos inquieta, tratamos de buscarlo, yo recuerdo, hermanos, cuando abrimos esta página, de Facebook, no teníamos ni siquiera, la más mínima idea, de cómo funcionaba, pero hermanos, era importante, el conocer la aplicación, para poder salir, con ustedes al aire, y ahí estuvimos, estudiándole hermanos, porque era menester, déjeme decirle, mis hermanos, que ha habido ciertas cosas, que nos han interesado, pero mis hermanos, con el conocimiento de Dios, no debe haber nada mayor, escudriña las escrituras, como dijo el Señor, porque ellas dan, hermanos, aleluya, el conocimiento del Señor, escudriña las escrituras, porque ellas hablan de mí, dijo el Señor, aleluya, ellas dan testimonio, hermanos míos, el pueblo de Dios, sin conocimiento, mis hermanos, el pueblo de Dios, se pierde, cuando no hay conocimiento, hermanos, cuando faltan, ¿por qué? porque se desecha, el conocimiento de Dios, pero eso no está bien, hermanos, Dios, quiere que nosotros, le conozcamos, el Señor quería, que conociéramos a Dios, dicen esto consiste, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, oh hermanos, mire el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, que seáis llenos, del conocimiento, ¿de qué? del conocimiento, de la voluntad, de Dios, hermanos, oh bendito, es el nombre de Dios, vea mis hermanos, cuán importante, era esta oración, para Pablo, oraba por ellos, para que conocieran, la voluntad de Dios, podía haber orado, hermanos, pidiendo, que no sufrieran, persecuciones, podía haber orado, hermanos, pidiendo, hermanos, por prosperidad, física, económica, pudo haber orado, hermanos, aleluya, también hermanos, pudo haber pedido, para que ellos, fueran, de alguna forma, influenciados, o tuvieran cierta, influencia política, pero él no oró, por eso, él no oró, él no oró, por las cosas terrenales, oh señor, de él es una casa, más grande señor, ayúdenlos económicamente, él no oró, en ese aspecto, que tengan un buen puesto, en la sociedad, verdad, no, a él le interesaba, la vida espiritual, hermanos, lo que nosotros, hoy en día, descuidamos, el siervo de Dios, oraba al padre, hermanos, para que Dios, para que les ayudara, que tuvieran conocimiento, de él, que tremendo, hermanos, cuando hacemos, tantas cosas, mis hermanos, y porque no tenemos, un conocimiento, pleno de Dios, faltamos a la verdad, oh, pero no hay, mis hermanos, aleluya, no hay, mis hermanos, una excusa directa, cuando ya sabemos, que Dios nos ayude, hermano, el mismo, profeta, Oseas, oraba, mis hermanos, en el capítulo 6, del libro de Oseas, bendito es el nombre del Señor, mire hermano, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, de Oseas, porque misericordia, quiero, dice, y no sacrificio, y dice, y conocimiento, de Dios, más, mire, más, que holocaustos, misericordia, y conocimiento, dice la palabra, de Dios, aleluya, oh, mis hermanos, si nosotros, fuéramos más aplicados, conociéramos más, de Dios, no tuviéramos, que andar, preguntando, hermanos, esto es preguntando, lo otro, hermanos, nosotros mismos, podríamos, de ser ayuda, para aquellos, que no conocen, para aquellos, que vienen, hermanos, a veces, recibimos llamadas, o a veces, recibimos un mensaje, pastor, puede ir al hospital, hermano, hay un enfermo, que necesita, el plan de salvación, por favor, vaya, pastor, y yo me pregunto, y qué tal, si en ese momento, el pastor no está, cómo va a guiar, usted a una persona, cómo le va a poder ayudar, a un moribundo, a una persona, que lo necesite, en el momento, si el pastor, no está en ese momento, hermano, usted, tiene que tener, el conocimiento, de Dios, para poder guiar, una persona, para poder ayudar, aleluya, pero si usted, está ocupado, ocupado, en tantas cosas, que conoce, al derecho, y al revés, pero de Dios, muy poco, qué tremendo, hermanos, cuando, cuando no hay, ese deseo, por conocer de Dios, cuando estamos, llenos, de tantas cosas, hermanos, pero el apóstol Pablo, le seguía interesando, que la iglesia, de Colosenses, conocieran, de Dios, mire hermano, lo que dijo, el apóstol Pedro, hermanos, allá, aleluya, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hablando, mis hermanos, de este conocimiento, oh, alabado sea nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento, como hermanos, ¿en qué tiene que crecer usted, hermana, hermano, en qué, en el conocimiento, y la gracia de Dios, que tiene que conocer usted, tiene que conocer a Dios, esa era la oración de los siervos de Dios, que usted y yo, conociéramos de Él, que nos aplicáramos más en Él, y dejáramos de aplicarnos en las vidas de las personas ajenas a nosotros, que dejáramos de preocuparnos más por otros, por hablar bien o hablar mal de ellos, que nos apliquemos en nosotros, que busquemos el conocimiento nosotros de Dios, porque el hablar bien o hablar mal de una persona, no nos beneficia en lo absoluto, pero si el conocimiento de Dios, eso nos beneficia, y aplicarnos en Dios, antes que otras cosas, pero cuando vamos a entender esto, hermanos, ¿cuándo? Oh, alabanzas al Cordero, aleluya, hables Señor, qué importante es el conocimiento de Dios, hermanos, de veras que, si fuéramos aplicados, hermano, estaríamos muy avanzados, qué tremendo, hermanos, cuando no hay interés, por el conocimiento de Dios, antes bien crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, amén, bendito es el nombre del Señor, hermanos, hermanos, tengo muchos más versículos que hablan del conocimiento, pero ahí voy a detenerme, hermano, y nada más le digo, hermanos, que necesitamos el conocimiento de Dios, para poder andar, como es digno delante de Él, usted dirá, ¿y cómo le hago, pastor? aplíquese, usted, en las cosas de Dios, esto lo he aprendido, desde el día que me convertí, he aprendido a dejar de mirar hacia los lados, y he aprendido a dejar de mirar hacia atrás, y solamente mi mirada está hacia el frente donde va Jesucristo, deje de mirar hacia los lados, hermana y hermano, y aplique su mirada firme, hacia Jesucristo, hacia la meta que es Él, porque si usted aparta su mirada de Él, déjeme decirle, que no va a andar como es digno de Él, tiene que sentir esa paz, ese gozo en el corazón, tiene que saber, que Jesucristo mora en usted, termino hermanos, con el versículo 10, dice Aleluya, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿cuál es la labor de usted y la labor de mí, hermano y hermana? Andar como es digno de Él, escúcheme, agradándole a Él, ¿a quién tiene que agradar usted? ¿Al pastor Espinoza? No. ¿Yo tengo que agradarle a usted? No. Entonces, usted tiene que agradar a su Salvador, aquel que dio la vida por usted. Qué bueno es cuando decimos, es que Dios conoce mi corazón. Qué bueno, hermano, si usted tiene un corazón dispuesto, a ser la voluntad de Dios, con todos sus errores, con todos sus defectos, pero que tiene su mirada, hacia el frente. Hagamos nuestro mayor esfuerzo, hermanos queridos, vuelvo y lo repito, usted tiene que preocuparse, no por lo que digan de usted, sea bueno o sea malo, siempre dirán algo, usted tiene que preocuparse, por andar como es digno de Él, andar como es digno del Señor, preocúpese usted, sírvale a Dios usted, camine con Él usted, busque de Él usted, llénese de Él usted, recuerde, su mirada hacia el frente, porque si usted, se desvía, no tendrá conocimiento de Él. El Rey Salomón, termino hermano, con eso, el Rey Salomón era joven, cuando recibió el reinado, y él hizo una oración a Dios, él oró, le habló con Dios, él entendía que era joven, y le pide hermanos a Dios, le pide hermanos que Dios lo ayude, quiere leerlo después en su casa, le doy la cita, primer libro de los Reyes, capítulo 3, lea del versículo 1 al versículo 11, y el Rey Salomón, le pidió entendimiento y conocimiento a Dios, para tratar con un pueblo, con una labor que él desconocía, y sabe quien fue el hombre más sabio, de toda la tierra hermano, el Rey Salomón, porque Dios le gustó, a Dios le agradó, que aquel hombre estaba interesado en el conocimiento, para poder ayudar al pueblo, para poder ser un hombre útil, que precioso sería hermanos, que hubiera hombres como Salomón en nuestro tiempo, que tengan su mirada en Dios, y que le digan Señor, deme conocimiento, para poder, tratar con el pueblo, con la gente, para poder ser útil Señor, para poder ayudar a otros, necesitamos Salomones en este tiempo, que no busquen nada hermanos, personal, ni ningún beneficio, sino que busquen el conocimiento de Dios, la oración de Pablo, era por el conocimiento, que esa sea nuestra oración, que Dios nos ayude, a tener más conocimiento, de él y su palabra, le damos gracias a Dios, por ustedes hermanos y hermanas, que se están conectando, que, de alguna forma les interesa, y les ha, de alguna forma, ayudado este ministerio, gracias, pero hemos terminado, busque de Dios, camine con él, y no deseche el conocimiento, gracias le damos Señor, en esta hora, gracias por su palabra Señor, confírmela en cada corazón, y ayúdenos, a poder conocerle mejor, en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, queridos hermanos, nos vemos, el domingo, para la iglesia de la Tala, amén.